El martes 27 de agosto de 1957, los esfuerzos del régimen por atajar una situación revolucionaria que se les iba de las manos, se evidenciaban en acciones de propaganda tendentes a desmoralizar por una parte y a crear falsas expectativas por otra. Mientras, los seguidores del equipo local encontraban en la página deportiva de la correspondencia una buena noticia, donde se informaba que entre los cuatro clubes de la Liga Cubana de Béisbol Profesional, eran los elefantes de Sin Fuegos los más favorecidos por la calidad de sus jugadores de cuarto. Y en una nota insólita por el tema abordado, se informaba en la primera página del Comercio sobre un Consejo de Guerra seguido por insubordinación a un marinero de segunda en el Distrito Naval del Sur. Lo curioso y también lo simbólico de este suceso radicaba en el hecho de que el presidente de aquel tribunal era el jefe de la Policía Marítima, comandante Luis Eijas Botet, y el abogado defensor, el alférez de navío Dimas Martínez Padilla. Dos hombres que en pocos días la historia volvería a colocar en posiciones antagónicas, pero esa vez con las armas en la mano. Y para los que piensan que la contaminación acústica es un mal contemporáneo, les tengo una sorpresa. La denuncia de ruidos y ruidosos en un artículo publicado en la segunda página del Comercio. Choferes que abusaban del claxon, vendedores ambulantes que respetaban el sueño ajeno, radios y tocadiscos a todo volumen en zonas residenciales, tal como si fuera hoy. En tanto, en sus respectivas ediciones del miércoles 28 de agosto de 1957, el comercio y la correspondencia coincidían en informar sobre la certificación por parte de Batista del Código Electoral con el que el régimen pretendía legitimar su continuidad. Aunque el accionar contra la tiranía ya era indetenible en la sierra y en el llano. Faltaba entonces una semana para el 5 de septiembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!